Quisiera olvidarme de ti Perdido y solo voy por esta vida ¿Quién sabe cómo curaré la herida? Que duele tanto que hasta se quiebra mi voz ¿Quién sabe si en verdad llegué a olvidarte? Si en cada beso te entregué mi corazón Quisiera esta noche creer Que aún estás aquí tan cerca mío Que todo fue un mal sueño y no te ha sido Entre mis brazos hoy tu pelo acariciar Y verte sonreír como esa tarde Cuanto me amaste llena de felicidad Amarte tanto, mucho más y para siempre Que en las estrellas, el cielo y su inmensidad Se celarán al ver lo que yo estoy sintiendo Es más que inmenso, no habrá amor jamás igual Amarte tanto, mucho más y para siempre Que en las estrellas, el cielo y su inmensidad Se celarán al ver lo que yo estoy sintiendo Es más que inmenso, no habrá amor jamás igual Quisiera olvidarme de ti Perdido y solo voy por esta vida ¿Quién sabe cómo curaré la herida? Que duele tanto que hasta se quiebra mi voz ¿Quién sabe si en verdad llegué a olvidarte? Si en cada beso te entregué mi corazón Amarte tanto, mucho más Y para siempre Que en las estrellas, el cielo y su inmensidad Se celarán al ver lo que yo estoy sintiendo Es más que inmenso, no habrá amor jamás igual Amarte tanto, mucho más y para siempre Que en las estrellas, el cielo y su inmensidad Se celarán al ver lo que yo estoy sintiendo Es más que inmenso, no habrá amor jamás igual Jamás No habrá otro amor jamás Jamás No habrá otro amor jamás igual No habrá otro amor jamás igual Que en las estrellas, el cielo y su inmensidad